Un aplauso para las niñas, que se sientan, eso, ahí van ellas desfilando, eso es, las niñas, van desfilando. Bus Baseball, niños, ahí vienen los niños, aplauso para ellas, que se sientan. Vamos los padres, nos lo vemos con ánimo, se sientan, ahí vienen, aplauso lento, aplauso vencedores, vienen ellos. Ahí vienen, ellos, Baseball, vamos, aplauso para ellos, vienen, que se, la gorra arriba, la gorra, que se vea, que se vea la gorra arriba, arriba. Vamos, 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 el equipo de Murray, más de 40 años en Seymour, un hombre bajador, Murray y su equipo. La niña va en el medio, la niña, Héctor, Héctor, la niña va en el medio, en el medio. Ahí viene, Gran Gran, ahí viene, eso es. Aplauso para Valeria Murray, que siempre está aliado a Gran Slag. Están, todos, ahí están. Eso, tremendo plaza. Vente sana, en cuerpo sano, vamos. Eso es, eso es. Aplauso para los dueños de casa, todos de pies, todos de pies, recibiendo a Gran Slag. Todos de pies, Belfort, hay bien gente de Belfort. Tremendo trabajo, Wilson Gutiérrez. Un trabajador, un hombre que no duerme, un hombre que para en los play. Wilson Gutiérrez, ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo de Wilson Gutiérrez. Ahí está el trabajo. Un hombre que trabaja en la niñez, con los abuelitas, con todos. Nuestro hermano Juan Valerio, vicepresidente de Sopar. Aplauso. Nuestros hermanos. Bueno, mano dura. Bueno, el hombre que tiene la mano dura en Gran Slag. Mariano Paz, comisionado de Belfort. Que se sepa. Mariano, por favor. Mariano. 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 de muerte, sus cadenas de esclavo limpió. El gobierno se reza de este, si se estaba en la luna de su externece, en su pecho la trata de crece, que te prohíbe lo instruir. Así es, si se está en la luna de su externece, que te prohíbe lo instruir. El gobierno se reza de este, si se está en la luna de su externece, que te prohíbe lo instruir. Buenos días, madre y padre. ¿Cómo están? Bien. Ahora vamos a dar las gracias a Dios. Señor Jesús, le damos gracias por este día que te nos ha dado. Señor, gracias por esta inauguración tan grande. Señor, ayúdenos que este juego sea limpio. Señor, gracias por un día más de vida. Señor, ayúdenos a nuestros padres, a nuestras madres, a tener disciplina para la pelota. Señor Jesús, gracias por la madre y los padres, y que le den mucha salud, Señor. Señor, que esta inauguración sea limpio. Señor Jesús, por permitirnos una vez más estar aquí el día de hoy, así que gracias, Señor, por todo. Agradecerle a todos esos niños lindos que están tan bellos el día de hoy, a todos nuestros atletas. Gracias por su dedicación, como ustedes lo hacen, de venir a práctica todo el tiempo, de entrenar y de esforzarse para cada día ser mejor. Señor Jesús, soy muy feliz con su dedicación. Quiero agradecer a todos los padres por permitirnos y por tener la confianza de dirigir a mí, de darnos sus maravillas, su tesoro, para nosotros poderlo guiar en la forma deportiva y con la disciplina lo mejor que podamos. quiero agradecerle a todos los coches, 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 a todos los coches que se pasan día a día, para asegurarse de entrenar a los muchachos de la mejor forma posible. De verdad, mil gracias, gracias por su dedicación, por su trabajo, por su entrega cada día. A todos los madres y a las madres que están aquí todo el día, ayudando voluntariamente. Quiero que sepa que su trabajo es muy valorado y que estoy muy agradecida de la forma. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí presente un día más. Estoy muy orgulloso de ustedes, sin ustedes esto no puede ser posible. Le doy la gracia, como dice Berkey, sigan apoyando a sus hijos, ayúdenlos todo el tiempo. Nosotros somos los últimos en tirar la toalla. Siempre tenemos que seguir ahí, ahí con los muchachos, en sus prácticas, en su escuela. Estoy muy orgulloso de mis hijos, están en la universidad. No es tanto en firmar, sino hacer hombre de bien. Así que muchísimas gracias y Dios me los bendiga a todos. Es un orgullo para mí trabajar con esta organización, este grupo de gente tan unido y tantos trabajadores. Y tan exitosos, porque tienen muchos éxitos. Gracias al señor de allá arriba. Igual les exhorto a todos los padres, como lo hemos hecho todos. Sin nosotros los padres, los niños no caminan. Y no nos podemos despegar del lado de ellos. Les exhorto que siempre los sigan guiando, porque esa es la única forma de ellos poder mantenerse en el buen camino. Para, sin más preámbulos, ya tenemos que hacer algunas ciertas cosas, pero muchas gracias otra vez por estar todos aquí. Igualmente y sencillamente por toda tu entrega a nuestra organización. Y toda nuestra comunidad. Y por ser un hermano, un corazón lindo. Estamos muy orgullosos de que pertenezca a nuestro equipo. Eres un ser especial. Te queremos mucho. Dios bendiga y a los tuyos. Déjeme decir algo breve a ustedes, mis hijos. Realmente decirles que el orgullo es mío de pertenecer a ustedes. Porque realmente gracias yo todo lo hago con amor. De la obediencia a Roderick. Roderick es el pelotero que me acompaña. A real pain in the butt, but I love him. Tony Dungy, concluyendo. Un técnico, salón de la fama de la NFL. Dilele, en el panegérico, en la eología de su hijo, que se suicidó, dijo lo siguiente. Aquí concluyo. Hijo, respeten y honren a sus padres todos los días. Padres, honren, protejan y abracen a sus hijos todos los días. Muchísimas gracias y le auguro el mayor de los éxitos a Grand Slam este año y siempre. Jugar limpio y respetar la ley del béisbol. Y si no lo hacen, yo lo que casi estará. Ahí viene el lanzamiento. ¡Viene Valerio!